¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet y estamos en un nuevo vídeo, una carrerita con suscriptores El Adder de Papel Albal ha vuelto, ¿por qué? Porque estamos en Playstation 3 chicos Y bueno, como veis estamos con un montón de gente, espérate que tengo aquí el teléfono móvil Y me vibra y me cago en todo ya, los tiro por ahí, no importa, venga me pegan para todos lados Me cago en todo chaval que hemos empezado, pero vamos, que te cagas La carrera es GTA, hay mucha gente, es con contacto evidentemente porque es GTA Y esto tiene pinta de muy chungo porque encima tenemos un wallride, tenemos una play que como sabéis pues no se oye el audio Y que se peta de vez en cuando y hay mucha gente, hay mucho que correr, muchas explosiones Y me da mucho miedo porque esto va a petar, seguro No sé yo cuánto va a durar esto chicos, por cierto, me vais a preguntar que cómo se ha unido la gente y tal a la crew Fue porque hice unos huecos y aparte avisé por Twitter de que iba a hacer estas carreras y tal Y la gente se unió pues porque lo vieron por Twitter, así que chicos si queréis no perderos nada Seguidme por Twitter que lo tenéis por el marquito que tenéis por ahí abajo, mi marquito de mi cara Por ahí pone mi Twitter así que podéis seguirme por ahí Así que continuamos con la carrera chicos que como veis mirad el minimapa somos 2 millones de personas Y voy tercero a todo esto, somos 14 realmetros, somos 2 millones Y bueno voy tercero, me cago en todo Y no quiero, no quiero palmar, quiero tener una buena posición pero espero que no me la líen mucho Y aquí si que tengo mucho dinero y tengo muchas minas que poner pero voy a ponerlas por si acaso Sé que después pues me va a pasar lo que me va a pasar, que me la van a liar por yo ponerlas y el karma me va a castigar Pero me apetece ponerlas, antes la pongo, antes lo digo, antes me castiga el karma Pues por eso digo chicos que antes las pongo, antes me pasa algo de plan raro y rarísimo Me han adelantado, ese pavo va a morir si no se come, bueno no se ha comido mi mina así que no ha muerto Pero, 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 pero me he comido yo la mina del anterior así que vamos para adelante Tengo 25 C4s, todavía hay que coger esto, esto es lo que os hablaba chicos, todo ese wall rate ahí arriba O espiral mejor dicho o troca o como le digáis, mucha gente me pregunta que que es troca Si troca es como trueque o algo así, no, 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 troca es una palabra que nos hemos inventado para definir los espirales Porque no se, a mi me hace gracia la palabra troca, voy a poner una mina por si acaso Y voy a equiparme con los C4s, voy a equiparme con los C4s porque va a venir gente, va a venir gente Y tengo que, tengo que hacerme el hueco aquí, vale, eh, un C4, otro C4 y pim pam A robar por culo, nos lo he matado, me cago todo, vale, 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 no importa, no importa, no importa Doblamos, eh, de momento no viene nadie detrás, vamos en quinta posición ahora mismo Y bueno, por cierto chicos, me he pelado, eh, me he pelado, me he pelado, me he pelado, me he pelado, me he cortado el pelo Eso va de gratis, vale, por aquí voy a explotarla a ver si reviento a alguien y... No, no ha reventado a nadie, eh, pero si hubiera estado divertido reventar a 5 de golpe No sé por qué he dicho eso porque es muy complicado, pero bueno, nunca lo he hecho, eh, de reventar a 5 de golpe Vamos, la troca, la troca, la troca y... Cinemática pocha, cinemática pocha Me he pasado, me he pasado, seis pueblos, me he pasado seis pueblos En lo que tienen, en lo que tienen, me he pasado mucho además Vamos para adelante, me pongo así como para adelante en la carrera así porque me pongo como nervioso Pero me tengo que poner así en plan más para atrás porque si no voy a acabar con la espalda he echado un moñigo Vale, he pillado bien el punto, me caigo y... lo pillo bien Me cago en todo, ya he vuelto a reventar Ya empezamos con el reventar y ya empezamos con la tontería de la tontería Me cago en todo ya, vale, vamos, eh Cuarto, ah no, pero he pillado el punto, o sea, he muerto Pero no me preguntéis cómo he pillado el punto Voy tercera posición En tercera posición, no tercera posición Voy en tercera posición, ahí están los tres de delante Y están bastante lejos, la verdad, como no hay algo complicado me parece a mí que no los pillo Pero la troca esa ya era bastante, bastante chunga, eh, chicos Y bueno, estoy en Play 3, aunque veis, chicos, no se escucha el juego Hay una musiquilla de fondo para que no os aburráis ¡TAPOCO! Lo he visto, lo he visto, lo he visto Por eso he hecho ese ruido de pollo muriendo en una trituradora alemana Vale, no sé por qué he dicho alemana Me da igual, trituradora, pollo muriendo, es igual Vale, vamos, venga, me cago en todo Va, 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 va Granada, bomba adhesiva y pillamos el punto, perfecto Y ahora para la izquierda Hay otra mina seguro, pero es que segurísimo Ah, pues no, o eso, que no la he pillado Y bueno, voy a acabar, eh, me pone que ha acabado en cuarta posición Y yo voy al cuarto, o sea ¿Qué cojones ha pasado? O sea, ha sido todo súper raro Yo iba en cuarta posición y me pone que ha acabado el cuarto No tengo ni puñetera idea de cómo he quedado, pero Imagino que habré quedado yo al cuarto, porque me ponía a mí que iba al cuarto Se ha petado, esto se raya mucho, vosotros lo sabéis Así que nada chicos, si os ha gustado esta carrerita Con suscriptores en Playstation 3, recordad Dejad un gran like por el 2.0 también Y chicos, si queréis más carreras en Playstation 3 Ya sabéis, un gran like, nunca viene De más, y yo sé que queréis que siga Subiendo estas carreritas en esta crew de Playstation 3 Que por cierto, dentro de muy poquito tiempo haré nuevos huecos Para los que os podéis unir, así que nada chicos, espero que os haya gustado Con este Adder, o sea, con este entorno Mega bugueado, os me despido Y nos vemos en el próximo vídeo chicos, adiós